Un aplauso al cielo señor porque fue un gran amigo hasta el cielo mierda Un aplauso al 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 cielo mierda Un aplauso a un aplauso Un aplauso al cielo mierda Un aplauso al cielo mierda Un aplauso a un aplauso Váyanos ya cosas, venga felices, será loco A la vuelta, chacadera, todo de que ya les da Con el reventaje, vuelve, las palmas se arreglar Siga, que siga, que nos vamos Que siga, que siga A todos los choqueños, alegrinos La lena chaqueña, sal del monte salveña El violín del pajarito, hace tiempo fue tu dueño En un amado, en un espejo, en un peñonato Sus el grito de la llena, con un pulmín de las calles La lena chaqueña, sal del monte salveña La lena chaqueña, sal del monte salveña Gracias, gracias Inudablemente esperábamos Con muchas ansias el espectáculo Que ven a cantar salve y así lo hicieron